Este es el momento de que una familia que transportaba una alta suma de dinero en un taxi fue abordada por dos motoladrones armados que los venían siguiendo desde la entidad bancaria donde hicieron el retiro. Sacan el dinero del centro comercial Calima, 30 con 19, posteriormente pues realizan algunas actividades personales y horas después llegan a su residencia cuando están descendiendo del vehículo, pues llega una motocicleta y les ocasiona el hurto. Tenemos identificados ya dos de los sujetos que ocasionaron esta actividad delictiva. La familia retiró 20 millones de pesos y aunque permanecieron cuatro horas recorriendo diferentes puntos de la ciudad haciendo algunas diligencias, los delincuentes los tenían vigilados y luego los encañonaron con arma de fuego. En este caso lastimosamente pues y bien negaron, se negaron a aceptar el servicio de policía, también es importante tener en cuenta que no transportar altas sumas de dinero, verificar transferencias electrónicas, verificar sedes alternas al banco más cercanas a su hogar de residencia donde se va a movilizar este dinero. En la localidad de San Cristóbal se han registrado 275 casos de hurtos a personas que en comparación al año pasado representan un incremento del 39%.